La actividad comercial en San Francisco Gotera se ha agilizado por las festividades de Navidad y el acercamiento del nuevo año. Los visitantes llegan del interior del departamento, aprovechan para hacer sus compras para la llegada de 2018. En el interior del mercado se observa la actividad comercial mientras unos producen, otros consumen. Allá hay relleno, hay pollo, pescado, camarones, de todo lo que usted quiera, le vamos allí a domicilio, como usted quiera. Los consumidores llegan a tomar su tacita de café para agarrar fuerzas y seguir con las actividades de compras, mientras los comerciantes de verduras ofrecen sus productos. El domingo todos estarán por la noche en casa para recibir el nuevo año. La música, la alegría, los abrazos y la comida estarán en los hogares listos para la celebración. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.